¡Suscríbete al canal! 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 electrónico en 69productora arroba gmail.com además también pueden entrar a esta página que está poniendo ahorita omar aquí que es la página de productora 69.com y ahí está miren la información de el curso como ser youtuber pero además de todo jorgito también en esta página están todos nuestros productos que están bien bonitos y ahora que se viene la temporada de regalos que se viene la temporada de navidad que se viene todo todo esto en donde hay intercambios qué mejor oportunidad para poder adquirir alguno de nuestros productos comprenlos con tiempo porque luego ya ves ahorita con este asunto de que se están tardando más de lo normal comprenlos con tiempo y ya se aseguran que en diciembre ya van a tener sea la chamarra sea la sudadera la gorra el cuaderno lo que ustedes quieran comprar ahí en la página está disponible y nos dará muchísimo gusto que tengan algún producto con la imagen del roque de jorgito de la mira está gorritos para 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 diciembre ahí están los gorritos para su compañero del trabajo al que no toleren denle un producto con nuestra cara ahí está playeritas sudaderas tazas mandiles no hombre estamos surtidísimos en nuestra página y a mí esa taza del roque me encantó me encantó y ya quiero una mi jorge está bonita pero para la parienta que no toleran pues sí ahí están todos nuestros productos así es que visite nuestra página productora 69.com y recuerden nuestro curso noviembre 1 y diciembre va a ser el otro así es que ustedes van a poder estar en el que gusten y manden jorgito bienvenidos esto es en shock gracias hermanitas vamos a ver quién anda por aquí vamos a leer mensajitos a ver omar dice por aquí ismael pineda sánchez hola hermanas sicarias del youtube les envío un fuerte abrazo y un beso al omar que no lo conozco pero ya me enamoré de él imagínense cómo ando de urgido ay no esa ya es urgencia ya de veras en el quinto nivel no la frieguez velo bien hermano pero ismael eso ya no es urgencia eso es desesperación ya 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 lo que me salga más barato dice maite sánchez sánchez dice señorita g por favor ve tu messenger o tu instagram te mandé mensaje te voy a que dice te va a gustar omar pasa mi mensaje que será hermanita oigan sí 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 checo pero tengo montones y montones de mensajes retrasados y luego voy checando y me vuelven a escribir y se vuelve a llenar y no puedo terminar vas a creer si ha de ser si ha de ser ahora te busco al ratito ahora mira si está tan segura de que le va a gustar a omar el mensaje ha de ser una ficha de depósito una transferencia bancaria me imagino me imagino mi york o una foto mía en bikini puede ser esa se la mando al rato si ya te si ya te vio encuerada que te haces también tú pero siempre quiere fotos y vídeos míos film bueno eso sí eso sí es puerco es puerco el otro me gusta agarrar parejo angie hernández dice hermanas queridas por fin coincido en un en vivo gigi por favor mándale tus bragas a mi hermana lulu hernández que gracias a ella terminé de pagar a tiempo mi hipoteca los quiero a todos ay mira te prestó la pachocha te la regaló en que ayudó hermanita no hernández preciosa mis bragas son tuyas por ayudar a tu bella hermana os mando mis besos y mis caricias lo único lo único que hizo fue recordarle no se te olvide que mañana toca el pago si no te van a cobrar intereses le digo ay no te hace a lulu elisabeth del naja dice buenas tardes y philip saluditos desde puerto vallarta acá andamos esperando la llegada del huracán lidia sí que en la tarde toca tierra dice mi york ya la tarde viene ojalá quédate esa cochinada hoy sí mi york y esas cosas no 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 qué qué horror no y bueno toda la gente de allá de aquellos rumbos de jalisco por allá cuídense mucho porque y no salgan a la calle ya tengan todo en su casa porque a veces dices no hace tanto aire no está no está lloviendo tanto y puede pasar cualquier cosa así que quédense ahí encerraditos y esperando a que termine de pasar esta esta situación y ya después vuelven a la normalidad les mando besitos a toda la gente de nayarit también tomen tomen sus precauciones y nora orduño dice hola chicas bellas guapas saluditos saluditos nora te mandamos un besito eso no está gracias gracias a verdad leo marcito porfa hay no más le dijeron que está guapo y ahora ya se está tardando estelita mart gigi hermana porfa manda un saludito porque ya agarré hombre se llama juan caballero mándale tus bragas porfa juan caballero precioso vela ella disfrútala tres días y luego búscame te va a gustar más caballero que caballero no 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 que el hombre te trate como reina como lo que tiene que ser eh silvia silvia bebe a dice hermana hace un huevo culeros a mi jefe que dice a mis jefes que ni me dejan hacer home office y a los demás y pues si no tienes internet o si no tienes la computadora como hermana pues vamos culeros cómprenle una computadora y póngale el internet trabaja mejor desde su casa que tenerla ahí en la oficina para qué y nada más andando con los policías y pues sí millón pero si se queda en su casa nomás anda en el tinder también nomás anda ahí metida como quiera le teclea maje tres dice hola guapa les pido por favor que le manden un con salsa a mi hermana ay noam ay dios mío ay noam trep que ya anda en mujer empoderada y un vuelva tus carnes para mí porque está llueve y llueve y no quiero hacer nada ay no da nada oye hermanita oye que hueva si está cuando llueve y llueve y llueve el cielo no dan ganas de nada así que quédate huevoneando y vuelve a tus carnes mañana hermana y le mandamos con salsa a tu parienta que era su hermana no su hermana su hermana dice march march nt dice omar pasa mi mensaje mándale a lula mi mami un con salsa diario te ve a ti y al philip doña lula le mando besitos gracias por vernos cuídese mucho y quédese ahí tranquilita que le preparen algo ahorita rico y este mientras duele en shock una así es hay de hay de trujillo dice hermanas voy a méxico y les llevo el catálogo de vikingos de acá casi como el que dice anabel de las chicas decentes de televisa ustedes dicen si nos tomamos un cafecito desde finlandia va a venir y va a venir a venir o si quieres nosotros vamos para allá me gusta más la idea hermano también sabes aquí le mando besitos a gaby israel romano de san diego filipo hay gaby hay pal muchas gracias gaby que va a venir también a méxico no sé cuándo no sé a dónde no sé pero besitos hermanita besitos 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 por acá te mando besitos oigan bueno pues vamos a empezar a platicar hermanitas y les tenemos para empezar una buena y una mala roque ya te calmas please la mala la mala me mira su moño todo chueco ya se lo en chueco es que ahora lo trae como la productora acá aparece lucha villa ahora resulta que ahora nada valgo para ti ahí te enoja río oigan hermanita bueno pues la quieres primero la mala mala la mala sí para ahorita ponerme de buenas ya con la buena bueno la mala se acuerdan hermanitas de este perrito es cool que y pejo allá por los rumbos de tecama que es al estado del estado de méxico resulta que en una discusión con un carnicero pues se le hizo fácil agarrar un perrito que se llamaba escubí y aventarlo a un caso lleno de aceite caliente te acuerdas y el pobre perrito después de varias horas de sufrimiento murió a este tipejo que salió corriendo como rata verdad lo agarraron en la casa de una tía y lo llevaron al reclusorio ahí ahí se le ha pasado este algunos meses bueno te acuerdas que dijimos que este mes ya se le sentenciaba a filipo sí ok pues ya se le sentenció esa es la buena ahorita les vamos a decir cómo quedó la sentencia la mala es que ya quedó libre y por qué creen hermanitas no 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 porque según según la juez resulta con que no es un delito grave lo que le hizo al perrito porque es un perrito porque es un animalito los delitos graves así es feo si es delito pero no tanto o sea no que no que no que no nos quejemos tanto entonces esa es la mala la buena es que esta misma juez pues les le dictó la sentencia la sentencia fueron cinco años siete meses y quince días casi seis años de prisión pero que bueno dadas las condiciones dadas las leyes que hay en méxico dado esto dado lo otro y dado a que es un perrito que no es tan grave entonces resulta filipo con que va a poder llevar su sentencia en su casa con un de estos aparatos que el brazalete ese y como juan collado va a andar con su brazalete para arriba y para abajo y de aquí para allá sin poder salir del país obviamente pero en su casita para que el señor no la pase tan feo dentro de la cárcel que se dio hermanitas para este tipejo que se atrevió que se atrevió a aventar un perrito un caso lleno de aceite caliente pues mira jorgito la ventaja de este tipo es que trae dos patas nomás ahora falta que ya ya lo ocuparon una con un brazalete pues que aviente otro perrito y ahora le pongan el otro en la otra pata de 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 verdad de verdad a ese nivel estamos en la justicia es que sabes que mira no pensamos un paso más adelante y seguramente la juez yo no sé la en la cuestión de leyes no tengo la menor idea pero no se ponen a pensar que quien se atreve a hacer este tipo de cosas al ratito puede hacer algo peor o le puede hacer algo a una persona y creo que quiere la juez esperarse a que eso suceda para decir ahora sí lastimó a una persona vamos a encerrarlo para que se esperan a regresar no pasa nada no te preocupes no 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 somos aquí así ah pero eso sí a la familia que tenía el perrito a los dueños del perrito les tuvo que pagar 28 mil pesos de indemnización no 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 vale gorro ya es ya es una cosa terrible hermanitas tú crees que la vida de un perrito vale 28 mil pesos te pueden dar un millón de pesos y nada porque porque lo hicieron sufrir muchísimo muchísimos oigan hermanitas cuando uno está cocina imagínense nomás cuando uno está imaginando que que por accidente tocas el aceite o brinca el aceite y y te y te cae un una gota de aceite en cualquier parte de la mano que o sea no no luego luego sientes y luego luego te haces alado philip de lo de lo que arde de lo que duele no muchas veces se te pone hasta rojo rojo terreno imagínense lo que sufrió este perrito para que una juez diga ay váyase a su casa señor nomás 28 mil pesos si me hace favor deposítelos no que poca abuela tienen pero saben que hermanitas que fíjate mientras en muchos lugares nosotros los que podemos y los que queremos defendemos a los perritos y a cualquier animal pues de este tipo de violencia philip porque ellos no se pueden defender resulta que en otros programas uy cómo les echan tierra a los animalitos y cómo no van a generar eso en la gente tú vas a creer que en el programa excelso que ya está me da hueva mencionar su nombre pero en el programa excelso donde sale este señor el mentado tío pedrito sabes que es que se estuvo queje 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 a los restaurantes y al palacio de hierro que no entiende por qué uno tiene que andarse ahí este cruzando con perros que no entiende cómo unos perros pueden ir y hacerse del baño de la popó en donde hay marcas importantísimas y que él es el dueño que no vaya ya preferimos ver a los perritos en palacio de hierro que verlo a él claro y luego el otro que es igual de tarugo el de la está bisoño ay y luego a los restaurantes los dejan entrar ay dios mío no puede ser como dejan entrar a unos perritos a los restaurantes no una cosa espantosa es cruel no de veras que estamos muy mal muy mal pues pues por eso existen otros tipos que se les hace fácil a fácil aventarlos a un caso por eso porque decirán no pues si los de la tele no los soportan porque los voy a soportar yo exactamente en serio en esos niveles de televisión estamos hermanitas pero bueno hay quien sigue defendiendo a estos parugos que le vamos a hacer esperemos que este señor pues ya que va a salir de la cárcel que va a estar en su casa por lo menos por lo menos para la próxima la piense esperemos y sin y si llega a ser otra tarugada pues ya se lo recordaremos a la juez verdad más más fácil que haga una dos tres las mismas que lo dejen salir vas a ver porque así estamos pero bueno pues vamos a cambiar de tema hermanitas y resulta con que lidia ávila a través de sus redes sociales publicó un mensaje que yo no sé para quién va dirigido hermanitas pero se me hace que parar y boroboy no sé por qué no se me sigura no sé a ver vamos a ver qué que puso lidia ávila y luego pensamos si será para harío para otra de sus compañeros de ove siete o para el público en general a ver dice lidia ávila aléjate de la gente que luego de hacerte daño se las arreglan para para convencer a todos que el malo eres tú hay muchos así pues mira puede ser desde para federico vega puede ser desde ari boroboy puede ser pues es que si tiene lidia como se me hace que también puede ser muy general porque hay mucha gente así no que con tal de lavarse las manos con tal de quedar como como los buenos de una historia le echan toda la tierra quien se la tengan que echar si pasa claro entonces pasa pasa mucho y y obviamente nadie es excepción en el caso de lidia ávila que ha pertenecido un grupo tan exitoso que les ha ido también que han ganado mucho dinero y demás pues tú te imaginarás la cantidad de envidias que hay filip claro ahora yo yo no entiendo jorjito de dónde nació o cómo se dio el pleitazo con ari boroboy porque ni siquiera mariana cuando mariana te acuerdas que salió ahí a llorar y a decir y luego que luego borró su que luego borró su vídeo pero ni siquiera con ella está tan mal ahorita ari boroboy que con lidia o sea con lidia cuál fue el problema pues quién sabe pero acuérdate cuando cuando aquella conferencia de prensa donde estaban todos con su carota y él atrás de de ellas que parecía que que las tenía amenazadas no te acuerdas la foto tan fea parecía que las tenía así pellizcadas y atrévete a decir algo sí 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 se veía así y fue la conferencia donde esperábamos que soltaran la sopa y nadie soltó sopa de nada no entonces vete a saber yo creo que es un poquito de todo no que hay quien no coincide porque se sienten que que lo que les abusaron en algo que no les manejaron bien algo que les mintieron el otro ha de decir que no cumplieron que querían más que se sienten más que otros que ya sabes egos y y todo tipo de de temas que tienen que ver con fama dinero y éxito pues imagínate los pleitazos pero bueno eso fue lo que puso lidia ávila y bueno ya está dando mucho de qué hablar con este mensaje pero también no es la única que está dando de qué hablar hermanitas se acuerdan que ayer hablamos de eduardo veraste que posteó este mensaje a ver si lo tenemos por ahí omar de ayer el mensaje donde sale disparando y que y que él ya está diciendo lo que va a hacer cuando sea señor presidente no para que veamos que que uy no tiene unas ideas extraordinarias a eduardo veraste y bueno dice él que a la gente que vaya en contra del medio ambiente la ideología de género y demás pues que así 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 les va a ir o así nos va a ir a ver nada más dice eduardo veraste y miren lo que les vamos a hacer a los terroristas a los terroristas de la agenda 2030 del cambio climático y de la ideología de género dale pone los leo no él así como bravo quería aplausos no seguramente y ahí lo vemos que era un vídeo donde está disparando bueno pues ya ves que en todos lados filtró tendencia y todos le dijimos hasta de que se iba a morir bueno pues que creen hermanitas que ya por la tarde de ayer subió otro post y en pocas palabras que somos bien tarugos calma calma que no panda el cúnico nosotros sí todos nosotros porque echamos frijoles somos bien tarugos porque no le entendimos porque él tenía una idea bien buena y no se lo entendimos filip a ver si tenemos el por calma calma a ver ayúdame marcito por favor eduardo veraste y dice calma calma no se alarmen no me acuse no se tomen el mensajito literalmente ustedes no saben lo que es la sátira lo que esto dice dice lo que estoy diciendo es que con fuerza y con puntería vamos a combatir la cultura y las políticas progres de violencia ustedes los progres son los expertos el ladrón juzga por su condición ya vieron a los parugos somos nosotros que no 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 y ahora resulta que los que estamos mal somos todos porque nosotros somos los que somos violentos nosotros somos los que tenemos esos pensamientos por eso lo estamos calificando a él así de violento no no puede ser ahora en qué momento dijo esto es una sátira pues tampoco somos adivinos digo no ni le conocemos chistecitos eh perdón no yo de comediante no lo conozco no sé si tú has visto algo de no nunca no sé si lo que dijo hace tiempo del de la homosexualidad también haya sido sátira o comedia no lo sé no mandaba con peña nieto en el avión también era sátira o comedia no lo sé tampoco o sea ya nos tendría que exponer que poner ahí entre paréntesis el género que 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 estamos este leyendo no para ir entendiendo porque a lo mejor si es muy chistosito y muy comediante y no lo sabemos pero 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 ahora resulta que nadie entendimos su mensaje ayer solamente él ajá pero pero como bromeas con un arma y sobre todo con un arma exclusiva de uso para el ejército o sea en serio podemos hacer una sátira con con ese tipo de cosas pues digo si el señor bromea con eso pues espérate y agárrate tantito porque que que nos espera si llegara el caso en que llegara a ser presidente de la república no que miedo mi york te acuerdas acuerdas cuando que acaba de pasar el 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 aniversario eh luctuoso te acuerdas cuando lo de tlatelolco philip también cuando sucedió esa matanza que murió muchísima gente y muchísima gente joven también dijeron que 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 nadie sabía qué había pasado no tenían ni idea de 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 qué estaban hablando no sabía de alguien se estaba yendo por ahí o mal oyendo alguien oye no me interesa oye fíjate jorjito todavía en la que en aquellos años suelta que hablas de lo del 2 de octubre de 1968 cuando sale jacobo sabludowsky a la a su noticiero todavía él sale y dice ah y también les informamos que hubo unos disturbios ahí en en la zona de platelolco cambiemos de noticia dijeron que eran disturbios mi york también es que es que la gente que estuvo ahí la gente que lo vivió la gente que perdió familia pues no se dieron cuenta que era un disturbios un disturbio cualquiera así se manejan las cosas en la política philip y ya vimos que eduardo verástegui así las maneja verdad no pero quién crees le contestó philip mauricio martínez que ya ves que mauricio pues no se queda no sé que ese no que le digo a mauricio martínez quiero el post por favor para que lo lo veamos lo que le contestó porque le recordó philip todas las cositas que que ha hecho el señor porque volvemos a lo mismo todos nos acordamos de fregar al de al lado pero no nos acordamos de lo que hemos hecho verdad claro claro pero pero aparte digo no sé qué fue lo que le puso mauricio pero así como es que no se queda callado de que dicen las cosas como son y es re buenote para echar los frijoles no a mí yo ya me ya me puedo imaginar cómo se lo puso porque con aquellos comentarios que puso verástegui donde dijo que la homosexualidad era sinónimo de abusadores acuérdate toda la cartilla que le leyó mauricio y cómo le recordó todo su pasado entonces hay que ver ahorita que fue lo pero no se acuerda de eso eduardo verástegui es el problema le cuesta trabajo recordar pero bueno aquí por por suerte pues mauricio martínez le recuerda algo y nos informa de algo muy interesante philip que tuvo que ver con una investigación eh judicial no nomás fue un chingo vamos a ver el de voz de mauricio martínez por favor a ver a ver si nos lo regalan porfa ay dios mío déjenme déjenme buscarlo a ver si yo lo encuentro porque aquí lo tengo dice eh mauricio martínez mejor cuéntanos ay dios mío mejor cuéntanos de las orgías que hacías en tu casa en ciudad de méxico con tu amigo el violador toño berumen y seminaristas hace unos años por cierto una de las víctimas de berumen hizo recorrido y recuento de hechos con la fiscalía y en efecto la casa estaba a tu nombre farsante odioso anda no 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 oye corjito pero 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 fíjate o sea digo ya ya mauricio con con toda su letra le está poniendo el violador toño berumen le está poniendo es estas fiestas no fiestas sexuales que había en la casa de eduardo y hasta se tomó el la molestia se tomó el tiempo mauricio de investigar y la casa estaba realmente a el nombre de de eduardo berastey no pues imagina si nos enteramos bien porque está nada más es por encimita lo que dice mauricio martínez que habla de unas orgifiestas pero pero imagínate si nos enteramos lo que realmente pasaba ahí ahí adentro que había qué tipo de gente había de qué edades eran las personas ya que no se sea porque digo que tengas de relación de este tipo en grupo pues mientras todos sean adultos mientras todos estén de acuerdo cada quien sus gustos pero si estaba toño berumen si estaba veras te quisiera en una casa así muy privada muy sabrá dios que había y si tuvo que llegar hasta una investigación judicial pues no sé que hayan encontrado ahora tú dices está bien no que como adultos tú vivas tu sexualidad como quieras como te guste como te plazca está bien y hasta cierto punto es sano dices hazlo siempre y cuando sea consensuado y sea con personas adultas mayores de edad pero entonces cuáles son los golpes de pecho que se da el eduardo o sea te digo si si ya viviste una relación con un famosote que ya 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 dijimos que ricky martín si sabemos de cómo te andabas paseando ahí en el avión presidencial si ahora mauricio martínez ya te está sacando aquí tus trapitos de que hacías tus tremendas horchatotas ahí en tu casa cuáles son los golpes de pecho que te vienes a dar en este momento pero además muy guadalupano e incitando a la violencia ayer y hoy diciéndonos que no le entendimos perdón pues acepto es que todos somos tarugos para él perfecto no te entendimos qué pena y qué crees philip que el día de hoy otra vez como que quiere limpiar el tema como hoy fue una broma para cámara infraganti hoy hizo otra publicación que ahora muy preocupado por la familia dice eduardo verá hasta allí la familia es el núcleo de la sociedad la base de la patria y es parte indispensable del fundamento para crecer como nación tanto en lo material como en lo espiritual por eso defiendo a la familia el tema es que le preguntaron y tú por qué no tienes familia es así de sencillo o si tanto está hablando que hombre mujer hijos matrimonio y y entonces por qué está solo ah porque él decidió vivir en celibato por lo que sea pero no tiene la familia de la que dice que es lo no es la mejor forma de vivir no la tiene para los que vivimos solos y los que los que estamos acostumbrados y que quisimos vivir así no necesitamos tener ni una mujer ni un hombre ni un hijo ni nada para para estar contentos para estar felices y para ser dignos de 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 una vida pues digna valga la redundancia pero él cree que sí pero pues aquí en lo que le están preguntando su su la gente que que leyó esto le dicen y tu familia si es lo que está hablando dónde está sabes que va a ser jorjito en en uno en un tiempecito vas a ver si no va a decir es que yo nunca quise hablar del tema pero soy casado tengo a mi esposa y tengo a mis hijos y vas a ver que va vas a ver si no va a sacar por ahí una familia inventadita pero vas a ver que así va a ser pues que salga él casado con verumen y de sus hijos de peña nieto y la gaviota por ahí tenemos algunos mensajes que le han escrito en las redes sociales a eduardo verástegui y tengo claro que hay gente que lo defienda capa y espada me da lo mismo la opinión que yo tengo sobre estos comentarios nadie me los cambia pueden opinar lo que quieran estamos en todo el derecho de opinar a favor y en contra yo en esta ocasión opino en contra de este señor punto edu rosas dice pobre payaso tampoco dignidad y mucha hipocresía al final sobre sólo eres un ser minúsculo que en redes se ostenta como el bully de las ideas progres la es evidencia no le funcionó a lilith a ver otro mensaje alfonso no y fonso perdón dice eres un cretino aparte de falso tu onda religiosa que te la crea tu mami porque no pasa el menor análisis tu lamebotismo por estados unidos es denigrante en fin ese eres tú ahora fíjate tanto y tanto y tanto que habla de defender a méxico y la familia y méxico y méxico ni vive en méxico que se hace pero ya quiero vivir acá cuando sea señor presidente el zapito dice pero está equivocado el señor verá este y en lo en lo que postula o es que por haberse equivocado lo digo sin conocimiento de causa al disparar a una diana con forma humana le quita todo mérito en lo sucesivo a sus opiniones ay dios mío se está grandote dice luis eduardo verá este y el paladín de la familia y los valores que recientemente nos deleitó con su sátira de disparar a una diana humana que coherencia defiendes a la familia como el núcleo de la sociedad pero qué mensaje envías cuando disparas a una diana con forma humana esa es la espiritualidad y el materialismo del que hablas parece que tu defensa de la familia es tan sólida como un castillo de naipes en un día ventoso pero pero no te preocupes quizá algún día pueda redimirte en una película de acción donde tu puntería sea tan certera como tus argumentos homercito ayúdame con con los tamaños de las letras porfa gracias listo bueno pues ahí está parte de lo que le escriben a eduardo veráste y en fin yo no yo no termino de entenderle su concepto ni su sátira ni su estilo ni nada le entiendo pero bueno vamos a leer sus mensajitos hermanitas ustedes qué opinan al respecto porque al final pues lo que importa es lo que opinen ustedes pero hoy no que horror dice alma y nada daña más a la iglesia que las falsas buenas conciencias y la bola de gays reprimidos de esos hipócritas libéranos señor pues sí cris martínez dice la verdad este aquí es tan santo tan santo que se inca para no sean así que nos van a cerrar el canal luego dicen ay el philip no lee los mensajes completos pues fíjense lo que ponen también ayer manita jairo lópez dice quiere robar como la nieto por eso quiere ser presidente el jotón ahora y ahora a regina cabrera ese no tiene mujer porque le gusta peña y son shoto shoto no y tendría todo el derecho de ser o de buscar la presidenta lo quiere tiene todo el derecho como lo tiene cualquier mexicano pero pero oye philip de verdad no tiene un grupo que lo asesor y le diga que postear en las redes y que no además fíjate que eduardo fuera del clóset siendo guapo porque es muy guapo eduardo tú crees que la 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 comunidad tan solo no lo apoyaría mucho pero si sin salir con este tipo de hipocresías que saliera siendo él como es tal cual y yo creo que mucha gente estaría estaría con él independientemente a su ideología tendría más posibilidad y más oportunidades de lograr algo pero pues eso de hacerse el santo cuando en realidad le conocemos un pasado pues quién se la compra o sea en realidad pues yo creo que no le beneficia nada claudia negrete dice no es a quien le dispara es la mentalidad que muestra tener del loco católico exacto y violento es esa natalia natalia ay dios mío bueno natalia ya nos dice así es hermanita si es gay y quieres ser presidente ahorita saca su familia imaginaria daniela doblea dice a ahora el muy chespirito ahí dice que no panda el cúnico y la que dice y la malpensada es una échenme alcohol así es y no es que es que de verdad que nos tienen que explicar con manzanitas marta garcía dice mejor que no mejor que no tenga asesor así la seguirá cagando y sacará más su cobre asesor gratuito como eugenio derbez por eso la ando ándale 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 eso puede ser cecilia mendoza cortez o a lo mejor es verumen su asesor ay no pues ayúdenme echen alcohol hermano cecilia mendoza cortez dice aquí en mi iglesia hay un señor que en los grupos bíblicos nos quiere meter a huevo a la veraztegui y nos está poniendo nos está pidiendo firmas para que se logre su registro como candidato ay no en que venimos a terminar ahora resulta era la iglesia a rezar para que te salgan con juega firmele aquí para favor de ya sabe quién no pues eso silvia handal rocha dice hablamos del perrito scooby hagan vida viral el nombre de la juez de veras leyes de niñas en este país oye que por cierto en ventaneando no dijeron nada de duerto verás te y fíjate tan buena que está la nota y no dijeron nada no pues cómo crees no es amigo del dueño philip es el pequeño problema que tenemos verdad pues dijo son las ventajas de cuando se es dueño de una empresa y te das el lujo de decir esto sí y esto no entonces no te espantes de lo que pasa en otros lados a que los demás hagan lo que quieran si tú haces lo que te da la gana en tu empresa los demás pueden hacer lo que quieran en su en sus lugares no pues sí pero están tan también dice el scare de spencer dice ya tienes trabajo para investigarlo ya que tú eres súper bueno para eso agárrate veras teguí para qué quieres que hasta ahí llegué ahora échame la culpa a mí imagínense luego dónde se ponen las gargantillas sin pescueso sí a los ambientalistas les voy a ir como les voy a ir imagínate a mí oigan herbaritas bueno pues cambiando de tema resulta que hay un pleito legal de de hay de una pareja que fue matrimonio que se trata de aurea zapata y y este cabezut patricio en pleito desde hace ya mucho tiempo en este tema del divorcio y el tema de las hijas y el dinero y todo eso ya sabes y entonces nos encontramos a los dos en la fiscalía porque tuvieron que ir a una audiencia y resulta que primero hablamos con aurea zapata quien pues obviamente se queja de quién fue su marido patricio cabezut este conductor de televisión vamos a ver qué fue lo que dijo ella y ahorita lo escuchamos a él hoy las autoridades demostraron que el señor pues hizo un un acto delictivo el día exacto que se presentaron las denuncias ante la delegación benito juárez por violencia familiar el 24 se determina todo pero todo puede cambiar de un día para otro pues ahora sí que se se cayó el teatrito dicen que el circo se mantiene mientras que le aplaudan y esto se cayó hoy porque definitivamente se demostró que ha metido a los medios a los compañeros de la prensa que hizo un show mediático para desviar la atención de lo que es lo importante que es una denuncia por violencia familiar lo seguimos protegidas tenemos medidas de protección medidas de restricción no puede ver a mis hijas y menos ahora que está vinculado a proceso las niñas están bien desgraciadamente tuve que cambiarlas de escuela el señor no pagó nunca más la escuela las dieron de baja del colegio donde estaban y desgraciadamente pues las niñas estuvieron muy triste llorando dos semanas que les quitaban a sus amigas de toda la vida ¿tus hijas tendrán algún tipo de apoyo psicológico? sí de hecho la psicóloga viene conmigo y también es mi psicóloga y estamos con pues asesoría una vez a la semana ¿pudiste ver a Patricio frente a frente el día de hoy? ¿cuál es tu sentir? ¿tienes miedo? sigo temiendo por mi vida porque es una situación súper fuerte mis hijas y yo estamos en una situación muy vulnerable ante las cámaras que él ha hecho esto un circo mediático en lugar de sentarse y llegar a acuerdos no quiere no quiere a sus hijas porque alguien que quiere a sus hijas vela por ellas mis hijas viven con 44 pesos diarios cada una que él les da porque dice que gana 9.500 pesos al mes entonces eso es algo increíble si te metes en sus redes mi hija hace poco la más chica que es súper viva me dice mami lo vi primero con una actriz y ahora anda con una comentarista deportiva entonces bueno es una situación súper triste que yo he tenido que manejar con ellas con psicólogos tenemos un círculo de contención muy fuerte que son mis amigas la gente del medio y pues no me queda más que trabajar para ellas y seguir adelante el departamento lo compró él antes de casarnos pero es el hogar conyugal que le corresponde a las niñas por eso no nos hemos salido ahí de ahí y si nos pidió renta hace poco entonces estaría de risa que sus hijas le pagaran renta a su papá pero bueno ahí esa es otra situación esa es la situación familiar los jueces familiares decidirán en su momento qué pasa hoy aparece como acusado porque hace una o dos semanas nos notificaron que el señor ya había perdido el último la última revisión del amparo ante la vinculación a proceso el señor que comentó hoy que él quiere seguir en el juicio no haya regla oye pues a qué se dedicará para que ganen nueve mil quinientos al mes los comprobables no mi George ahora sí que eso es lo que lo que comprueba pero pues lo que no lo que no se comprueba pues imagínate ahí yo creo que es donde donde sí está el verdadero dinerito porque oye ellos como como conductores además generalmente anuncian marcas los contratan para diferentes eventos conductores y todo eso tú crees que en serio eso es lo que ganan no la verdad la verdad yo no lo creo pues solamente que no está haciendo realmente nada 9500 pesos hermanita son como 400 dólares 450 dólares al mes o sea no te alcanza ni para lo tuyo no oye pues dice que 40 y tantos pesos le da de pensión a cada hija imagínate nada más que haces con 40 pesos o sea con 2 dólares mi George no 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 eso ya ya es burla pues ni modo Patricio Cabezuz y si no tiene buen trabajo pues que se dedique a otra cosa a lo mejor ahorita en la conducción o en esto de la farándula pues no hay buenas opciones para él pues a dedicarse a otra cosa pero tiene que sacar para sus hijas imagínate ahora está bien interesante eso que dice Aurea de lo de el departamento dice si es de él pero ahí viven sus hijas ahora quiere que le paguen renta las hijas la tía de las muchachas no no eso ya es burla pero vamos a ver qué es lo que dice Patricio que obviamente se defiende de estas acusaciones a ver qué dice un par de semanas antes aquel 5 de septiembre el 23 de agosto está el escrito en donde nosotros presentamos unas evidencias unas son en video y audio para demostrar que lo que ella dice que ocurrió esa noche es una absoluta mentira yo ya no estoy ni siquiera en calidad de imputado soy en calidad de acusado pues desde el 14 de febrero del año pasado fui vinculado en todo este proceso casi van dos años hoy tampoco se pudo desarrollar y tampoco la juez pudo determinar cuáles pruebas si van a ir a un juicio y cuáles pruebas no son aceptadas para ir a un juicio tenemos 24 horas para entregar un usb a la fiscalía y un usb al abogado de mi contraparte bueno tus pequeñas tuvieron que irse de esa escuela porque nada más les das 44 pesos a cada una mensualmente de ayuda bueno si eso te lo mencionó a ti pues que vaya entonces a reclamárselo al juez familiar porque hoy todavía se planteó nuevamente la posibilidad de que busques una salida alterna o sea una suspensión del juicio y que yo acepte pagar la reparación del daño como se lo dije a la juez ¿cómo voy a aceptar yo algo que no ocurrió? yo lo que deseo es que mi país me ponga un juicio justo y me declare inocente de algo que no ocurrió o quiero ver como ella, su abogado y la fiscalía van a demostrar lo que dicen de mí yo sigo pagando el mantenimiento del edificio porque yo soy el propietario entonces no sé de dónde saquen la versión de que la renta es de mi propiedad que es donde están viviendo mis hijas y yo puntualmente sigo pagando el mantenimiento porque soy el dueño aunque no lo he podido evitar porque como se me puso separación inmediata del domicilio en la acusación en la que yo violenté emocionalmente entonces pues no sé, tendrías que preguntárselo otra vez a esta persona que sigue diciendo barbaridades que sigue violentando a través del micrófono a mi persona, a su propia sangre y a todo lo que tiene que ver con ese asunto porque todo surge a raíz de una mentira esa mentira a la cual yo espero que pronto en un juicio se pueda limpiar y que de una vez por todas termine esta pesadilla para toda mi familia y sobre todo pensando en lo más importante dos inocentes que no tienen nada que ver en el asunto y que son las más afectadas Pues lo de los 44 pesos no lo contestó directamente, ¿no? claramente No dijo, oye, ¿cómo crees que le voy a dar eso? Pues yo les doy más, o hay recibos, o tengo cómo comprobar que no es esa cantidad pero no lo dijo, como que le dio la vuelta y ya Sí, yo sentí lo mismo, como que nada más le dio la vuelta que bueno, ya tendrán que ver otra opción o no sé qué pero pues, sabrá Dios hermanitas pero al final, pues ya las autoridades tendrán que determinar pero ¿cuándo van a determinar eso? Dice que ya llevan dos años Y mientras las chiquillas que no comen no van a la escuela, no van al doctor, no van de vacaciones o sea, tienen gastos, son niños, son niñas, tienen gastos O sea, ¿hasta cuándo? Eso debería de ser más rápido, ¿no? Claro Y rápido, digan, tú tienes que darles tanto y tú tienes que hacer esto y esto y esto como mamá, o cada uno tiene que dar tanto y punto, no hay de otra Yo creo que en ese caso, las autoridades, Jorgito, deberían de poner una tarifa mientras se resuelven las cosas O sea, en tanto sale el juicio y en tanto declaramos quién tuvo la culpa y quién no Usted, señor, tiene que pagar cierta cantidad Porque las niñas siguen comiendo, siguen yendo a la escuela, siguen usando ropa, zapatos Todos sus gastos Y los papás tienen que cumplirlas Yo no entiendo por qué cada que hay una separación o un divorcio Oye, mira, está bien Ya no llegaste a un acuerdo con tu pareja Ya no te entiendes con ella, con él Está bien, salgan de pleito Pero ¿por qué los afectados siempre pasan a ser los chamacos? Ese es el problema Oye, el divorcio es con el adulto El pleito es con los adultos Los pobres chamacos, ¿qué culpa tienen? Y siempre son los que pagan el pato O muchas veces pasan a ser las mamás, ¿no? En muchas ocasiones también lo es el papa Pero es en menor cantidad, creo yo Pero muchas veces las mamás Que al final, Jili, pues se quedan ahí con las broncas Ellas no pueden decir, nada más tengo 44 pesos O sea, él tiene que ver de qué manera o cómo trabajan o qué hacen Pero tienen que sacar adelante a los hijos Mientras el papá o la otra parte que no quiere aportar dinero Pues se lleva el juicio Ahorita, el otro mes En dos meses tengo audiencia Esto, lo otro Pero mientras, ni quién se preocupe por el dinerito, Filip Claro, ahora Patricio dice, ¿no? Es que mis hijos Es que las niñas y todo Jorgito, es tan sencillo como decir A ver, esto que le voy a pagar a los abogados Mejor se los doy de manutención a mis hijas Porque son dos años Se vería, pero en fin No, no, no Él dice que son dos años de pleito, Jorgito Y en esos dos años Mejor ha pagado abogados Que dar la manutención de las hijas O sea, hasta acá ni ha la cosa, ¿no? Bueno, pues mientras pasaba esto Ahí en los juzgados Resulta que también andaba por ahí Nada más ni nada menos Que la familia de Markovich, Filip De este músico Que todos ya han hablado de ese tema Y que lo acusan de violencia Igual, de no darles nada De correrlos, golpearlos Bueno, desde la exesposa Hasta los hijos Pues ahí estuvieron con sus abogados Que fueron a continuar con esta demanda Que tienen en contra de él Vamos a ver qué fue lo que dijeron Ay, no, qué horror A ver El día de hoy lo que hicimos fue Acompañar, bueno, en este caso A nuestras víctimas A efecto de tramitar La cita correspondiente Aquí en el Cariba Para que puedan realizar Los exámenes psicológicos Y se pueda determinar el daño Y poder seguir caminando el proceso Tenemos una cita próxima Que es, me parece, en dos días Estos exámenes que se practicarán Son para... Solamente van a ser para Vela y Diego En este momento Vela, ¿cómo te sientes? Digo, creo que sí valió la pena Que te regresaras de donde estabas Sí, efectivamente era necesario Como bien me aconsejaron Porque de alguna manera Mi presencia ha hecho algún tipo De efecto en el proceso Entonces, pues, espero que Que continúe para mejor ¿Estás satisfecha obviamente Con los dos días que dieron Para que puedan hacerles Y practicarles los exámenes Tanto a ti como a Diego? Creo que siempre es mejor Lo más pronto posible Nadie, ¿tú estás satisfecha, contenta? Estoy muy contenta con mis abogados Que pudieron, pues, destrabar estas cosas Que de pronto pueden pasar años Y se van a veces al carpetazo Pero creo que estoy en muy buenas manos Y eso me hace sentir hasta ahorita Muy satisfecha ¿De salud cómo has estado? ¿Tus hijos cómo has visto a tu hija Ahora que ella regresó? Cansada, altas, bajas Y, bueno, pues, esto es así Tienes picos Y altas y bajas emocionales Muy fuertes Porque no ha sido fácil Desde hace muchos años Ya se siente un avance Que no vamos a soltar Las riendas que hemos agarrado Y todo va avanzando Pues ahí están también En otro pleito legal familiar Y todo por las locuras del papá La violencia, Filip O sea, ¿te acuerdas que desean Que estuvo a punto de ahorcar a la señora? Sí, caray A los hijos los golpeaba Y los corría Y los sacaba a la calle No, 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 no No puedo creer O sea, ¿para qué se meten en rollos De pareja o de hijos? Sí, sí, sí Traen esas locuras en la cabeza Si no quieres mantener a nadie Pues no se metan en rollos Fíjate, Jorjito Su hijo ya se ve grande De hecho es muy alto, ¿no? El muchacho La señora, pues mira Sea como sea Lo aguantó por la razón que tú quieras Pero eso te habla de hace cuántos años Ya viene ese pleito Porque no creo que haya sido de ayer Ya seguramente son de años Y años y años Estar peleando con lo mismo No, no, no Qué cansado O sea, de verdad Que este señor Que bueno Aparte de todo Hemos visto Y ya lo checamos por ahí En su Twitter ¿Te acuerdas? Peleándose con su mismo público O sea, si no respetas a tu público Que es de ellos De quienes comes Oye, pues ¿Qué te esperas de la familia Y de los demás? Ya ves que le echó pleito al fan Porque vendió uno Unos discos autografiados Para ayudar a su hija Que estaba enferma Y este señor se ofendió ¿Cómo? ¿Cómo te deshaces de esas firmas? De eso De eso que nosotros pedimos O sea, ¿en serio? Bueno, pues ya vimos por qué, ¿verdad? Pero bueno, ahí están Y siguen el proceso Y pues también ¿Quién sabe cuánto tiempo irá a llevarles? Porque Pues Oye, estaban Estaban chiquitos los chamacos Ya como tú dices Ya estaría por lo menos El muchacho Se ve ya más grande Sí Y siguen en el proceso No puede haber nada Hubo violencia Hubo de todo Y no hay nada Está acá, hijo Vamos a leer sus mensajitos Hermanitas ¿Qué opinan? Ay, luego Luego por eso Este, Jorgito Las víctimas de violencia No quieren denunciar Porque dicen ¿Y para qué? ¿Para meterme en un rollo De 30 años Pagar abogados Y que no me resuelva nada? Gracias Ya nada más me traiga Vuelta y vuelta Exactamente Y la muchachita Vive en el extranjero Y tiene que venir Para rendir la declaración Y Y aparte Se les oye en su voz Como no sé si Miedo Inseguridad Eh Imagínate O sea, si cuando tienes un pleito Con alguien que Ni conoces O alguien que apenas Y medio trataste Es desgastante Imagínate Cuando es con tu papá No Y por estas situaciones Debe ser una cosa horrible Pero bueno Dice Choco Oreo Dice ¿Por qué habla tanto el Fernan? Es muy platicón No, y eso que ya se le quitó Lo tímido Ahorita ya como sea Ya se desenvuelve más Dice No, ha sido una tarea dura Irene González Los abogados deben de exigir Mientras Que se arregle lo de la pensión Exacto Pues deberían de ¿No? De inmediato Filip Lo más pronto posible Así es Andrés Espinosa Dice Hermana Saluditos desde Chihuahua Big Mama Betty Lozoya Dice Mándale un vuelo a tus carnes Porque no se quiere activar Con salsa Vuelve a tus carnes Hermana Actívate Hoy No tanta huevonada Es martes Que la huevonada Dios mío No, bueno Espérate Ya va a llegar el viernes Y va a seguir en las mismas Va a decir Ya, ¿pa' qué me activo? Si ya viene el fin de semana Ya, ¿pa' qué? Pita Uri Dice Me enojan esos hombres Entre comillas Que les duele dar dinero A sus hijos Creo que las mamás Debemos ser más listas Y decirles Que se van a vivir contigo A ver si así se dan cuenta Cuánto se gasta Claro Y el tiempo La dedicación Y todo Pero siempre se la quitan Con que Lo que quieres Que la mantenga Ah, sí ¿No? Y aunque le tuvieras que dar A tu expareja Filip Si se está haciendo cargo De los hijos Oye, también También le tienes que dar Algo Pues desde ¿Dónde se va a comprar Lo que es para ella? ¿O qué? Nada más le vas a dar Exactito lo que es De los niños No la frieguen A ver Que le que ponga Que ponga una nana O dos nanas A ver cuánto Cuánto Pero además Jorjito Cuando uno decide Tener una pareja Una relación Nadie te obliga Nadie te empuja Pero ahí va tu madre ardiendo Hasta andas Mandi mandi mensajitos Fotos Y flores Y todo Uy, bien enamorado Ya cuando llega El momento De caerte cada A ver con el dinerito Entonces es cuando Ya hay problema ¿Verdad? Que tú dijeras Es que me encañonaron Y me obligaron Ah, bueno Pues igual lo entiendes Pero pues es uno solito El que se va a meter ahí Entonces no ¿Para qué te quejas? Dice Leti Andrade Ay, Bisoño Y Pedro Dice Si entran ellos Que no dejen entrar A los pobres animalitos Que no sean inventadas Pero son las de las grandes marcas Hermanita Ay, no, 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 no Ay, el señor vive de marcas Dice Mimi de Coa Ese es el gran problema En México De los patanes Que solo son buenos Para engendrar hijos Pero no para mantenerlos Claro, claro Y que se les da Tanto tiempo Para que resuelva Bueno, lo de Luis Miguel También ¿Cuánto tiempo ya lleva? Ya los chamacos Van a ser mayores de edad Sí Imagínate Al rato Ya más grande Luis Miguel Hasta les va a pedir ayuda Y ahí van a ir los chamacos A llevarle su dinerito Ay, no Vas a ver Vas a ver Si no Vas a ver Víbelo Dice Un tipo que es tan mierda Con los hijos El Patricio Mejor en lugar de tener novia Que se ponga a trabajar Maldito Come cuando hay La mecazuelas Ay, ay, ay Ay, hermana Empezaste bien Y ya terminaste muy mal Pero eso sí tiene razón En lugar de andar noviando O te buscas otro trabajo Filipe Pues sí O pones un negocito O lavas carros O limpias jardines O algo Siempre hay algo que hacer En algún lugar Tú, Filipe Claro, claro Sí, sí, sí A sacar dinerito Y darles a los hijos Tantísima gente Que lo hace Pero ellos Como son artistas Son estrellas No, pues No es glamoroso No lo puedo hacer Mira qué listos Ahora también Patricio tuvo sus buenas épocas De conductor Pero así que tú digas Pues es él La estrella de hoy Tampoco Pero bueno En fin, hermanitas Oigan y hablando De estrellas Resulta Pues bueno Hay que reconocer Maluma Si es una estrella Internacional Sí lo es Y entonces Hermanita Resulta que llegó A un evento Ya ves que él Ahora ya no canta Ahora nada más Andan a los eventos Bueno Pues llegó No, obviamente Con su grupo De guaruras Y todo esto Y demás Llega al evento Todo el mundo Quería tomarse Una foto con él Todo el mundo Quería saludarlo Tocarlo Bueno, todo Ya sabes, ¿no? Todo un artista Pero resulta Que una más lista Que una Este Estiró la mano Según para saludarlos Tú, Filip Y cuando él Él la va a saludar Porque hasta eso Sí se detuvo Para darle la mano A esta muchacha No resulta Tú, Filip Que la otra Bien lista Que baja la mano Para agarrarle Los tanates Ay, Dios La gente Ay, Dios Ha de haber Tido la oportunidad ¿No? Para calcularle ¿Cómo anda el Como Cris? ¿Te enojó Maluma? Ay, bueno, pues sí Ay, pero ¿pa' qué te enojas tú, Filip? Pues es una agarrada Que te iban a dar Pues ya nomás le dices Que no Y le quitas la mano Y ya ¿Para qué te enojas? No, 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 no Vamos a ver ahí el video Si lo quieres A ver, mira Ahí va llegando Ah, pues va con su playerita Me quedé el agarrón Ve nada más Es que Es que le bajó la mano Pero con toda intención Mira nomás Mira nomás Era para agarrarle Ni modo que para leírle la mano Tú, Filip Mira, pero Mientras otras le iban dando Su Winnie Poo Y sus ositos de peluche La otra dijo No, yo que voy a estar Y rájales La otra Yo le hago como en el metro Mientras todos Todos andan en otra cosa Yo calculo Cómo está el paquete Pero, pero mira Mientras que fregaderas son Pero viste Cómo se enojó Maluma Sí, pero si Pero si tienes razón Te voy a decir por qué Imagínate que no hubiera sido Maluma Imagínate que hubiera sido Shakira Por ejemplo ¿No? Que un tipo hubiera llegado Y lo hubiera hecho Ay mamacita Y lo hubiera agarrado Ahí sí hubiéramos pegado de brincos Y hubiéramos dicho Viejo puerco Cómo se le ocurre Cómo quién sabe qué Y Shakira Se lo hubiera cacheteado Y con justa razón Maluma nomás puso carota Y quién sabe qué le diría Pero no está bien La mano No, no está bien Pero digo Pues ya que ni haga coraje Porque no es la primera vez Que se lo quieren hacer Pero que les quiten la mano ya Pero resulta Hermanitas Con que Este dice Que ahora ya va a andar Con más guaruras Ah, pero tampoco Que para que ahora Que traiga uno adelante Y otro atrás Uno del lado derecho Y otro del lado izquierdo Ay no, ya también Es que si le digo Esa ya es la exageración Ah ¿Sabes qué debería de hacer el Maluma? Que se compre una concha De esas de De Karate mi George Y ya Son como calzones duros Que te los pones Y mira ya que te quieren agarrar Ya nomás se les resbala la mano O un miriñaque De los de 15 años De quinceañera Y ya sí Ya no hay manera Ni por adelante Ni por atrás Ni por un lado Ni por el otro Pues ni modo Sí, pero los Los guaruras No son una solución No, porque además Luego los guaruras Se portan peor Y lo peor Por defenderte O por cuidarte Luego hasta te agarran más Filipe Exacto A ver Vamos a ver A ver Es el video De cómo le agarró A la mujer Y si era Y luego Vele bien la mano Sí No, sí, sí Conozco a las hermanas Las he visto Las he visto mucho En el metro No le hagamos A ver A ver A ver A ver No, así es una chica Así Así Mira, sí Sí Se le ve su manita delgadita Bueno, tú también tienes mano flaca Ahorita que me estoy acordando Tú Sí, pero tipo manopla Sí se hubieran dado cuenta Que era yo Imagínate Yo llego A ver No, pues sí Sí, sí Sí se pasó La verdad Sí se pasó No, no, no ¿Qué opinan hermanitas? ¿Ustedes opinan? Echen los frijoles A ver Ay, no Pero la hermana Dijo Ay, no Pues si está bien Bueno Nada más me hace falta Este Calarle Dice Ángela León Yo no le veo la risa Toda la razón A Maluma Vieja corriente Le hubieran dado un cachetadón Ay, no ¿Cómo le iba a dar Un cachetadón? Tú también Dice Isabela Arriaga Ay, no hermanas Si ellos son más puercos Que cualquier animal Ridículas inventadas Asqueroso programa Que debes salir De la televisión Ya Échenme alcohol Yo también Le daba el agarrón ¿Y tú, Gigi? Ay No me des Ideas Herman Dice Juanita Paricio Que se ponga un plato hondo ahí Una cacerola María Aquilo Dice un caparazón de tortuga A ver si cabe Ay, no sean feas Ay, no, no, no Dice Eduardo Eduardo Corsen Dice La Maluma es hermana Y se ofendió Que le tiraran Un agarrón De salchicha Pero también Ya ves que ha sacado Sus fotos Donde salen Encuerrado Tapándose Que con el espejo Así O sea, también Les gusta provocar Todos los fans Pues dicen Ay, si a él le gusta Andar enseñando Yo creo Bueno Bueno, mira Hasta las chicas Que trabajan En los tables Mi George Que tú dirías Estampa Que todo el mundo Las agarre Ah, no Se enojan también Si meten mano Yo lo sé Pero te estoy diciendo Pues las chicas Han de pensar eso Pues si a él Le agarremos Pues le agarro Juanito Sánchez Dice Maluma Que se amarre El michiote Como hace la güey Ay Pues sí También Mira Así no necesita Guaruras Que se monte Y ya cuando le agarre No le van a agarrar Nada Y se van a quedar Impactadas Nancy Nancy Aguilera Dice Debemos ser parejos Con el acoso sexual Para hombres y mujeres Es incómodo Que te toque Tien Sí, claro Que es incómodo Hermenita A ti nunca te agarraron En el metro Mi George Que vas así Agarradito En el metro Y de repente Ahí se hacían Todos a un lado Y yo Háganse para acá Vamos Vamos allá Ahora se hacían Sí Yo hasta Las primeras veces Dije Ay, qué caballerosos Todos, ¿no? Que me dejan así No, pero siempre pasó Lo mismo Tú, Filip Dice Alejandra P.G. Dice que se compre Un caracol grande Para que digan Que tiene Un animalón O que se metan Con unos calcetines Filipe Ya si le agarra Le agarra los calcetines Ándale Ándale Eso sí podría ser Mi gusto Dice Gigi No te conocí Esas mañas Seguro Fuiste tú La mano larga Viste Una igual que tú Y dijiste Ahora es cuando Dice Elvira Ey, huesitos Ven, ven, ven Huesos Elvira Huesitos Elvira Hernández Ángeles No inventen Claro que es abuso Pero este canal También es para divertirse Ay, si no estén Tampoco de reír Con las dramáticas También si Maluma le hubiera Volado el cachetadón Ya le estuviéramos Echando sus frijoles A Maluma ¿No? Digo Pero también Hay una cosa Filipe Que Maluma Siempre se enoja De todo El otro día Porque le quería Dar un beso El otro día Porque le agarró De más El otro día Porque lo aventó El otro día Oye, de todo Se enoja también Nah, pues así No está padre Ahora, también Digo Dentro de vender música También vende cuerpo El Maluma Porque sí, sí Se exhibe mucho Si no tuviera este cuerpazo Y no estuviera así de guapo A lo mejor no vendería Lo mismo que vendía Al día de hoy ¿No? Exacto Entonces Pero no está bien Que le anden toqueteando No, no está bien Pero tampoco Ya está padre Que ahora quiera llegar Con 30 Que lo rodeen Pues mejor que no vaya Pues ya nos quitamos El problemita Así que bueno Oigan hermanitas Vamos a cambiar de tema Y resulta Que Daniela Parra Que ya ves que ahora Es chica televisa Que anda bailando ¿Por quién? ¿Por hoy? O no sé ¿Por qué Mijicos bailan? En el Hoy ¿Cómo las estrellas Bailan en hoy ¿No? Tú, Filip Que el otro día Que bailó Que quebradita Casi la reprueban Dicen Ya me la iban a votar A la pobre ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Que porque bailaron Bien feo Que salieron Los peores De todos Y mira Que hay peores Tú, que la canción Sí Que iban a reprobar Ya Ya me los iban a sacar Creo que la La libraron De pura De puro De panzazo Pero bueno El caso es de que Nos la encontramos Este Ahí en su casa Televisa Y este Y le echó sus frijoles A Sergio Mayer Para variar Hermano Sí, es su casa Televisa Sí, es su casa Televisa Ya ¿Verdad, Filip? Así, claro Ya tiene gafete De Televisa Vamos a ver Qué nos dijo Daniela Parra Hermana Aparentemente Sergio Mayer Dijo que Él sí estaba Dispuesto A platicar Contigo Si lo tuvieras De frente ¿Qué le dirías? Pues que me enseñe Esas pruebas Que tanto dice Que tiene Que ya vio Porque no existen No existe nada De lo que está diciendo Entonces Él dice que no tiene Por dónde contactarme Claro que sí Porque yo le he mandado Mensajes por Instagram Y ahí por ahí Me ha contestado Entonces que no diga Que no tiene por dónde hablarme Y que me enseñe Las pruebas Esas que tanto dice Que estás Es que hablemos Esas pruebas Porque no existen ¿Tú crees que Él está del lado De tu hermana Como apoyando Pues algo que no va Con la ley? No sé que apoya La verdad Porque a estas alturas Del partido Está más que demostrado Que Milope es inocente Aunque él esté allá adentro Está demostrado Incluso por los magistrados Que no pudieron resolver Pobrecitos No pudieron resolver Cuando ustedes vean Lo que pasó en esa audiencia Del lunes pasado De verdad que van a decir Esto es un chiste O sea Bueno sí Ya de por sí Pero Pues nada Ya lo verán Todo eso va a salir Estas pruebas Sí son reales Sí existen Están grabadas No así Hay las pruebas Pero las reales Las que pasan adentro De la audiencia Esas sí son de verdad Y esas son las que nadie saca Pero ya saldrán en su momento Oye ¿Tú crees que es incoherente De parte de Sergio Mayer Que por ejemplo Tanto ataque a tu papi Sin tener pruebas Y se indigne Porque en el libro De Anabel Hernández Lo mencionan dos veces Y él diga Pues que me enseñen pruebas Se los he dicho Cuando el río suena Es porque agua lleva Y no soy la única persona Que ha dicho algo de él Entonces pues bueno ¿Qué puedo decir? De verdad Bueno Hasta a los magistrados Les tocó Ya les echó sus frijoles Pero 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 Tienes razón Daniela Parra Porque acuérdate Que iban a sacar Las pruebas Filipe Todas las pruebas Con las que iban a callarnos A todos Todas las pruebas O iban a salir Por un lado Iban a salir Por otro lado Iban a salir A través del documental Como fuera Pero se iban a dar a conocer Esas pruebas De impacto Una cosa Espantosa Que han dicho Y demás Pues yo no las he visto No sé No sé quién las haya visto A ver si alguien sabe Por ahí quién las ha visto Porque Yo no Daniela Parra Por lo que dice Tampoco Bere Ortiz Que estaba ahí En la entrevista Tampoco Tampoco las ha visto Ese asunto del documental Ya hasta se nos olvidó Millón Ya estaba el tráiler Ya Ya Este mejor Salieron otros Y este documental Ya bailó Con la más fea Y ahí venían Las pruebas Que es lo que a mí Me preocupa Filipe Que ahí venían Las pruebas Y no las sacan Exacto Oye Tienes las pruebas Que marcan Todo Y que dejan Claro Todo 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 Huyo Desde cuando Las hubiera sacado Filipe Bueno Es que de entrada Ellos dijeron Les vamos a tapar la boca Pues yo creo que era el momento Prácticamente al momento Ahí está ¿No? Para que dejen de estar con sus cosas Ahí están las pruebas ¿Qué quieren ahora? Pero pues tales pruebas Hasta ahorita no han salido No, 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 no A mí A mí ya se me hace muy raro Pero bueno En fin hermanitas Fíjense que Hablando justamente De esta clase de abusos Fíjate Filipe Que tuve la oportunidad De platicar Con esta actriz De nombre Carla Sapien Que es la actriz Que dio a conocer En una entrevista Que Hugo Stiglitz Este actor Veterano Pues que Siendo una Muchachita Pues que se la llevó A un motel Y que Hizo cosas Que no tenía que hacer Con ella Bueno Se recordarán De esta historia Bueno pues Platiqué con ella Filipe Y Y me dice Que Pues obviamente No se arrepiente De lo que dijo Porque dice Que es la verdad Y no tiene por qué Mentir en nada Pero que Lo que sí Le duele Y le molesta Hasta cierto punto Es la manera En que mucha gente Justifica al señor ¿No? Al señor que ahorita Debe tener que 80 años Yo creo Por ahí Sí, fácil Bueno Pues dice Fíjate Filipe Me cuenta Que una persona Una Una mujer Una señora Que trabajó En la misma película Donde ella Trabajó En aquellos Tiempos Que fue por la película Que este señor Se la trajo A México Bueno Bueno Dice Carla Que una de las personas De esta Te digo Mujer Le empezó a escribir A mandarle mensajes Que quería hablar con ella Y que quería hablar con ella Y le dijo Ya bueno Dime qué pasó Oye ¿Cómo te atreviste A hablar eso De Hugo? No se vale Este Tú lo que quieres Es fama Este Pero Pero Está muy mal hecho Lo hubieras buscado De otra forma Y no sé qué Y no sé qué Y le dijo ella Yo solamente conté Lo que pasó Y punto Y no es por fama Es por sacar esto Liberar esto Que tenía guardado ¿No? Y entonces La mujer esta Le dice Es que Aquí el problema Es Que tú Te le ofrecías Que tú Hacías cosas Que lo provocaban Una mujer A otra mujer Philip Y una señora Porque ni siquiera De la misma edad De Carla Sapien Una Una señora Hecha y derecha Diciéndole ¿Por qué? Porque resulta Que en esa película Yo no sabía Carla Tuvo que hacer Un semidesnudo ¿No? Porque Era la historia Y enseñó El busto Bueno Pues ahí Le dijo Ay pues ¿Cómo no querías Que él hiciera Cosas contigo? Si hasta hiciste Unas escenas Enseñando el busto Eso provoca A los hombres Eso provoca No sé qué Yo A mí A mí Siempre me respetó Porque yo sí Me di a respetar No como tú Una de tarugadas Diciendo Philip Una de tonterías Que dices ¿En serio? ¿Para eso escribiste? ¿O para eso le llamaste? ¿O para eso la buscaste? ¿Va a ser tantas Y sabes qué? Duele más cuando viene De otra mujer ¿No? Que se supone Debería entender Este tipo de situaciones 83 años Tiene don Don Hugo Al día de hoy Fíjate Muchas veces Jorgito Dice Dice la gente Es que se viste así ¿Cómo es posible? Anda provocando Oye Cada uno Nos vestimos Como queremos Como podemos Y como nos gusta Y normalmente Cuando nosotros Nos vestimos Nunca lo haces Pensando En alguien mal Lo haces pensando En que te sientas cómodo En que te sientas a gusto Y no para andar provocando No provocando A la persona de enfrente Oye Ahora resulta Que una mujer No se puede vestir provocadora ¿Para qué ella se sienta a gusto? Porque entonces Pues hay que ver Si no A tal persona Ya se le antojó Y entonces Hay que cuidarnos Mi George Para que no nos vaya a lastimar No nos vaya a hacer daño Cállate Entre las cosas Que le dijo esta mujer ¿Qué crees que? Primero Defiende al señor Primero Le dice que ella Nomás se quiere colgar Primero Que ella lo provocó Y todo ¿Sabes cuáles Fueron los últimos comentarios? ¿Cuáles? Si yo contara Lo que realmente vi Te quedas corta Y tu historia No pasaría de ahí Pero yo no lo voy a contar Porque yo sí soy decente Dime tú Las fregaderas Dime tú O sea A ver De verdad No le entra en la cabeza Lo que está diciendo No sabe De qué está hablando Está diciendo Que vio cosas peores ¿Qué pudo haber visto peor? Imagínate Nada más Pero bueno Este tipo de cosas Le están pasando A Carlas a pie Y pues le mandamos besos Y abrazos No se vale lo que hizo este señor Que por cierto Resulta Con que También vi Una entrevista Yo no veo ese programa Hace mucho tiempo Ni pienso verlo El de El de Gustavo El de Primera Man A finales de septiembre Enlazaron a este señor A Hugo Stiglitz ¿No? Que porque estaba muy enfermo Y estaba en el hospital Y estaba grave Y no sé qué Entonces lo enlazan Y entonces empiezan A preguntarle ¿Cómo está señor? ¿Cómo se siente? Que está muy delicado No Yo no estoy enfermo Oiga Pero sabemos Que ha estado pasándolo mal En el hospital Yo no estoy enfermo Ni he estado enfermo No tengo nada Ay señor Pues disculpe usted ¿Qué es lo que sabe? No estoy Estoy bien Bueno Está bien Bueno Entra Lalo Carrillo No sé si él decidió Preguntar O decidió O le dijeron Tú entras al quite Y tú preguntas No lo sé Pero entró él Después de esta Tarugada De lamentada enfermedad Entró la Lalo Carrillo Oiga don Hugo Pues qué bueno Que esté bien De salud Me da mucho gusto Pero le quiero preguntar Fíjese que hay una mujer Carla Sapien Que dice que usted En algún momento La violentó Y la abusó Quería saber Quería saber ¿Qué opina? Bueno Me imagino Que eso ya pasó Ya fue hace mucho tiempo Ya no hay importancia Pero quiero que usted Me lo diga No sé De qué me hablas A ver No te entendí ¿Qué dices? Le dice el señor Hugo Stiglitz No que le digo Que hay una mujer Que dice Que usted la abusó Pero yo entiendo Que si usted No quiere hablar de esto Ni quiere decir nada Y ya pasó mucho tiempo Está bien Es que no te entiendo Es que no sé De qué me estás Muchas gracias señor Gracias por su respuesta ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Te cae? Ahí está el video Ahí está el video Búsquenlo Véanlo Denle vistas Para que vean Lo que es Querer tapar algo No muy mal Tache A ese nivel La entrevista No De las exclusivas Calladito Calladito Pues 40 años De trayectoria No te dijeron Cómo preguntar Algo tan serio Pero aparte No mismo Gustavo Se burla mucho De Chapoy Cuando llevó A don Enrique Guzmán Y que Porque no le preguntó Y lloró Y lloró Y no le preguntó nada Y ahora tuvo la oportunidad Él hizo lo mismo Para que veas Para que veas Todos la regamos ¿Verdad? Pero bueno No se dan cuenta Vamos a leer Sus mensajitos Hermanita Le mandamos besos Sacarlas a pie Y le dije Ay hermana Despreocúpate Ya no los peles Y tú Qué bueno que lo dijiste Si eso te ayuda Pues qué bueno que lo dijiste Pues sí Cinema Mod Dice Ahora se hace El que tiene Alzheimer Sí Ya no se acuerda Pancha Pues sí Ay Dios mío A ver Omar A ver Omar Dice Norma Hola Soy nueva Soy nueva Suscriptora Y ya di mi like Gigi Por cierto Trevi Documental Te envía siempre saluditos Y dice que te comuniques Con él Ay saludos Trevi Documental Te mandamos besitos Me encanta Sí lo veo seguido Dice Yasmín Diamont Dice La chica Carla No sale desnuda Y la Maluma María Aponte Dice Los perritos Son los que se quejan Y se preguntan Por qué dejan entrar Al Palacio de Hierro A pinche güey De Pedro Sola Miren Yo voy leyendo Así Palabra por palabra Porque no puedo leer Adelantado Como normalmente lo hacemos Y cada que voy Viviendo Oigan me hacen leer Cada cosa No jueguen Rosalba Calderón Dice No inventes No vas a llegar A la iglesia Con tremendo escote Y sport A media Debe ser short No A media pompa ¿Verdad? Solo porque tú Te sientes cómoda Y libre ¿O tú qué crees? Ah bueno Obviamente Hay lugares Donde pues uno Tiene que ir Como te pidan No No solamente La iglesia O sea Pues desde un restaurante Desde una Una fiesta O sea Imagínate yo Llegando a la boda De Michelle Salas Tú En short Y escotazo Así muy sexy Es que vengo A felicitar A los novios O sea Acuérdate Acuérdate Que Esta Silvia Para que él dijo Que una boda Es la normal La elegante Elegante Y la super elegante Pues sí Tiene que ser Cada quien Que vaya De acuerdo Al día La festividad Y todo Pues sí Pero como te sientas Cómodo De días Días normales O sea Que sales a la calle A hacer tu vida Normal Pues sí Puedes decir Cómo se te hincha La gana O muy sexy O muy copada O como que es Muy tu rollo Muy tu gusto Sandra Dice En esa foto Que pasaron De ese señor Se le ve la cara De perverso Majocano Dice Pero si la Tabata No tiene conectada Su única Hormona Con su Bocota Su única No es hormona Son neuronas Dice Renato La neurona Y la hormona Renato Pedro Sola como perra Dice Dicen que ahora Que vaya a Palacio Ya no lo van a dejar Entrar Ay no 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 Que lo dejen amarrado Ahí en la entrada Sandra Velázquez Ramírez Dice Yo he visto perritos En Liverpool Y nunca se han portado mal Yo llevo al huesos Siempre Bueno cuando voy Yo siempre llevo a mi huesos Y mira Nunca me han dicho nada Fui Y me dieron mi carriola Para Roque Sí Y vi La carriolita Hermanitas Ahí lo metí Estuvimos Fuimos a comer Ahí el restaurante De ahí Y este Y todo muy a gusto Y muy agradable Sí Yo cuando voy Llevo a huesitos Y sin problema Obviamente Tiene uno Si es una responsabilidad Doble Porque lo tienes Que cuidar mucho Precisamente Para que no haga De las suyas Y al ratito No prohíban la entrada ¿No? Entonces uno Los vestidos de noche Y los Pues si también Uno no está Tarugo Pues sí Claro Mientras de novia Ya me dejó Endeudada Para toda la vida No 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 Dice Georgina Gares Dice Por eso las quiero Porque ustedes Si son verdaderas Feministas Sí No te aspega Hermana Oigan hermanito Bueno pues vamos a continuar Y ahora vamos a hablar De Luis Miguel Bueno Fíjense nada más Les voy a contar Resulta con que ya saben Pues que Luis Miguel Al día de hoy Pues tiene una relación Amorosa Con Paloma Cuevas Su comadre novia ¿No Filipe? Ajá Ahora La comadre novia Es diseñadora de moda Y aparte socialitea Ya en España Pero Ella estuvo casada Con el torero Enrique Ponce ¿No Filipe? Sí Y estuvo casada Muchos años Alrededor de 20 años Por ahí Algo así Estuvieron casados Hasta que dicen Que él Le puso los cuernos Él Hace Hace como 2-3 años Que ella descubrió Que le estaba poniendo Los cuernos Y es cuando decide Terminar con él Y decide divorciarse ¿No? Ella obviamente Pues es muy guapa Tiene mucha clase La señora Y lo que ustedes quieran Pero bueno Lo que llamó la atención Fue que finalmente Pues empieza a tener Una relación Con el íntimo amigo De su ex marido Pero además Con su compadre Pero además Ella conocía A la expareja De Luis Miguel Y la mamá De los hijos Que es Araceli Arámbula Y entonces Mucha gente Dijimos ahí Bueno pues Que open minds Diría el Philip ¿No? Ya son muy open minds Todos allá en España Bueno Pues resulta Hermanitas Con que Antes de empezarles A contar esta historia De amor Que no es de ahorita Que no es de hace Dos años Ni de tres Ni de cinco Fácilmente Esta relación De amor Tiene quince años No estoy diciendo Que desde hace Quince años Anduvieran Pero si estoy diciendo Que desde hace Muchos años Pues como que Había gustito Cariño Algo más ¿No? Por lo menos Por parte de Luis Miguel Hacia Paloma Cuevas Yo no sé Si de ella Hacia él Pero de él Hacia ella Pues sí Y les voy a mostrar Por qué lo digo Resulta que primero Vamos a ver Algunas imágenes De Paloma Cuevas Imágenes Que las puedes encontrar Incluso ahí En el internet Y que puedes ver A Paloma Cuevas Pues muy 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 guapetona Quiero las fotos Ya de Paloma Cuevas No quiero esas Donde está todo mundo Paloma Cuevas Solita Por favor Mira Pues mira Cuerpo es cultural Y bellísima Veanle todo Hermanitas El cabello La cara El cuerpo La pose Ponmela bien Omar Ay Dios mío Me la quito luego Luego Mira Esta es una alberca Ahí vemos la alberca ¿No? ¿O qué será? Si es alberca ¿No? Pues sí Yo creo que sí O una playita No sé Bueno más bien Me hace una alberca Oye Pero ve Como esta mujer El porte que tiene Es increíble Es increíble Mi George O sea Tiene una elegancia Una muchachita Billy Y ya no Justamente una muchachita Es una señora madura Pero la verdad Que espectacular Eso sí Hay que decirlo ¿No? A ver Vamos a ver La otra foto Tenemos una foto También con un vestido Rojo Muy Muy bonito De noche También lo tenemos Por ahí Mira Ahí está Para que la veamos En distintas facetas Pues la verdad Es que sí Muy espectacular Elegante Bueno Pues esa Esa persona Esa señora Se llama Paloma Cuevas La novia de Luis Miguel Hasta ahí Vamos bien Bueno Pues resulta Hermanitas Que en 2008 2008 ¿Qué es? 2008 Fue hace 16 años ¿No? 15 15 14 16 Ya andamos muy mal En las cuentas 15 17 ¿No? Hay cuántos 15 15 Y 8 10 Y 23 15 Hace 15 años Ok Bueno Hace 15 años Ya A mí se me hace Menos tiempo Ya 15 años Hace 15 años Saca un disco Luis Miguel Que se tituló Cómplices Ah Sí me acuerdo Un disco Muy bueno Que tuvo Bueno Ha tenido muchos Muy buenos La verdad Pero este disco De cómplices Que él salía Guapísimo En la portada También hay que decirlo Ahí está Ahí está la portada Del disco Cómplices ¿No? Y entonces En la contraportada De este disco Sale un tema Que se llama Nada más Ni nada menos Que Si tú te atreves Que es una canción Que además Fue sencillo ¿Te acuerdas? Sí 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 Muy bonita Muy bonita La canción Que de hecho Luis Miguel La mandó a hacer Pero pensada En una mujer Y esa mujer Se llamaba O se llama Paloma Cuevas ¿En serio? Se la mandó a hacer En 2008 En 2008 Cuando ella Tenía a su esposo El torero Y él Estaba con Araceli Arámbula Porque incluso El segundo hijo De Araceli Arámbula Nace en 2009 Por ahí No O 2008 O 2008 O 2008 Por ahí 2008 2009 Nace Bueno El caso es de que Ahora Vamos a ver Parte de la letra De este tema De si tú te atreves Para Pudiera ser dedicado Imagínense Que esto Que van a leer En la canción Se lo está diciendo Luis Miguel A Paloma Cuevas A ver si coincide o no A ver Dice Me he dado cuenta Que ha ido surgiendo Poquito a poco Entre los dos Una corriente Que nos desborda No contenemos Ni tú ni yo Ya Ya todos notan Cuando nos vamos Cuando nos vemos Perdón Ya todos notan Cuando nos vemos Que yo te presto Más atención Es el momento O fuera O dentro No hay otra forma Seguir O adiós Jamás pensamos Que haríamos daño No somos libres Es un error Más quien le pone Puertas al campo Y quien le dice Que no Al amor Si tú te atreves Por mi vida Que te sigo Si tú me olvidas Te prometo Que te olvido Después de todo Solo queda un sueño Roto O evitemos Mil heridas Que jamás Podrían cerrar Si tú te atreves Yo renuncio Al paraíso A amar contigo A soñarte A que me sueñes Que al fin y al cabo Más que a nadie Nos amamos Son pasiones Ya fuertes Que lo nuestro Hay que olvidarlo Si tú te atreves No somos libres Dice No somos libres Hermanita Si ya todo mundo Se estuvo dando cuenta De que hay algo extraño Entre la comadre y yo ¿No? Es la en pocas palabras Lo que dice la canción Ahora Ustedes dirán Ay que coincida La canción Que tiene que ver Con Paloma Cuevas O sea se la pudo haber Dedicado a cualquier otra Ok Lo entiendo Y por eso Les voy a presentar Otra prueba Vamos a ver Estas imágenes Que forman parte Del video De esta canción Si tú te atreves Del 2008 Que se grabó En Los Ángeles Y que es un video Muy bonito Ahí tenemos A una mujer La modelo Pues vestida de rojo Muy guapa Muy sexy Veanle el tipo De mujer que es ¿No? Sí Bueno Ahí la podemos ver Que a lo mejor Ahí no se nos parece Tanto Pero ahora Vamos a ver A una mujer En este mismo video Dentro de la piscina Escenas del video Filip Si tú te atreves Ah ¿A quién se parece Filip? Sí pues hasta yo Yo llegaría a pensar Que ni siquiera es la modelo Yo pensaría que es Paloma Ahí Ahí es parte Esta es una imagen Del videoclip No es Paloma Cuevas Nadando No es Este Otra Es el videoclip ¿Ok? Sí También A ver Tenemos Creo que por ahí Otra foto A ver A ver Mira Díganme quién se peina Sí El corte de cabello Es el de Paloma Tal cual Díganme quién Quién usa ese look Desde hace muchos años Díganme quién Se ve así de bonita Vuelvo Son imágenes Del videoclip Y todo el videoclip Sale Luis Miguel Guapísimo Cantando Y con estas imágenes De esta modelo Pues Pues luciendo Con un look Muy parecido Con una imagen Muy parecida Con un estilo Muy parecido A Paloma Cuevas Y en alguna De las partes También salen Como coqueteándose En medio de la gente Y también salen En una escena En la que ella está Como con poca ropa Acostada Y él a su lado Acariciándola Son imágenes Muy bonitas Porque el video Es muy bonito Pero Que creo Que queda muy claro Ahora Después de tantos años Después de 15 años Pues en ese En ese momento Pues las vimos así como Pues qué guapa La modelo ¿No? Ahora que podemos Comparar A Paloma Cuevas Con esta Con esta Mujer Con esta presencia Del video Y la canción Pues creo que nos queda Claro de dónde viene Todo este tema ¿No? No Pues ya le urgía Con razón Ya no quiso Regresar con Araceli Y con razón La otra Pues buscó el pretexto Perfecto para decir Me fue infiel No fui yo ¿Eh? Fue él Y pues mira Ya solterito Los dos Pues ahora sí Vénganos tu reino ¿No? Porque además Por las fechas Que se manejan De la separación El inicio de romance En realidad Todo se dio muy rápido Entre ellos Supuestamente ¿No? Ahora también También aquí La regó Luis Miguel Porque si ya sabía Que le gustaba Como para qué Tener un vínculo Con su propio hijo ¿No? Para qué decir A ver Vente compadre Comadre Vamos y allá Hacemos el bautizo Y todo el rollo Pues si ya sabía Pero me imagino Que a ver Una cosa es que te llame La atención El compadre O la comadre Y otra Que ya pienses En tener una relación ¿No? O sea Gente guapa O interesante La ves en cualquier lado Gente incluso De amigos Vecinos Familia Puedes darte cuenta Si alguien es guapo Guapa o no Pero de ahí Ya pensar En tener una relación Pues me imagino Que no se lo imagino Y aparte Él estaba con Araceli Repito Ella estaba con el torero Pues ahora fíjate Que lo que debería De hacer Araceli Es quedarse con el torero Para que se les quite Pues sí Pues sí Pues también El torero está guapo Araceli Para romance Vamos Vamos para provocarlo Fili Pues sí Aunque no lo quieras Nomás para el desquite Nada más para eso Pero bueno Pues les pusieron Los cuernotes Por lo menos Luis Miguel Araceli Sí Andarle a hacer Una canción A la comadre Sin decir Que era la comadre Pues ahí está Hermanita Y ahí está El video Búsquenlo ahí En YouTube Tiene millones Creo que 43 millones De reproducciones Y este Y ahí podrán ver Pues la imagen De Paloma Cuevas De hace 15 años Que lo pueden actualizar Al 2023 Y es casi la misma Que lo que está De aquí Es de igualita Filipe Eso Eso que ni Pues ahora que Luis Miguel Haga un video Y una canción De que le da la pensión A los hijos Sí Ahora mándale Escribir una canción A los abogados Luis Miguel ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver Vamos a leer Sus mensajes Hermanitas Dice Diamantes Y diamantinas Darling Saluditos Desde Inglaterra Soy Juan Pulido Ay Juanita Pulido Es bailarín De De allá Que nos encontramos En Playa del Carmen No te acuerdas El Juan No hay como no El de los ojazos ¿Te acuerdas que tiene así Su El pelazo De María Félix Sí Llevando a ver Su hermana ¿Cómo se Se acomoda su cabello ¿Te acuerdas? ¿Cómo le hace? Así Así Ay Que así le hace Sí El Juanito Dice Minuet Anderson Dice Sí creo que la canción Sea para Paloma Pero la coincidencia De la modelo Me parece muy fumado Pudo ser cualquier modelo Ah pero si se parecen No hermanita No puedo ser cualquier modelo A ver Hace 15 años Se le ocurrió el peinado Y no la freguen Que simpática Dicen que Compadre A ver Dicen que compadre Que no se le acerca A la comadre No es buen compadre Y el otro Rapidito Le entró Tan canijo Que es Dice Tanto uno como el otro Por eso tanto Andar de las ¿Qué dice? Tanto amor De las zonas De Luis Miguel Tanto amor Gracias Gracias productora Gracias Oye Ahora que el compadre Que no se le acerca A la comadre ¿Dónde oíste eso? No la freguen Ella ya lo hizo Y nada más Ahorita es una justificación Más bien Blanca Elia Montalvo Dice Está más bonita Araceli Arámbula Y es arroba maridos Sí A mí también me parece Más bonita Araceli Pero bueno Pues el gusto Se rompe en género Hermanita Y a él Araceli Araceli Altota Araceli Bonita Jovencita No la chula Es otra cosa Es punto y aparte Bueno con ya casi De la misma edad Tampoco le hagas Una muchachita Ay no 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 ¿Cómo crees? Paloma ¿Cuántos años tendrá? Hay unos 55 Yo creo 60 Hay como 60 No la fregues Pues sí Ya está por los 60 ¿Y Araceli ¿Cuántos tendrá? Por los 59 Araceli Araceli no llega a los 50 Te puedo asegurar que no No 51 Tiene Paloma Es que se ve más grande Por el peinadazo ese De tubos 51 ¿Y la chule? ¿La chule cuántos tiene? Ahorita nos dicen A ver Le dice Dice Majo Cano La comadre No se atrevió entonces Pero ¿Qué tal ahora? A Luismi no se le va una viva 48 48 Tiene la chule O sea es casi lo mejor 3 años 3 años Pero ya esos 3 años cuentan Y se ve mejor La chule Se ve más conservada Dice Mi mayate favorito No le gustó a Maluma El toqueteo Porque fue una mujer Pero si hubiera sido Un macho El Ollín Se le va Repetido Esos dobles De Luis Miguel Se dan la gran vida Comiéndose esas mujeres Saluditos Ahora hay que preguntar ¿Cuántos años Tendrá ese Luis Miguel? Que está compado Maricarmen Vargas Dice Ay no Todos mis compadres Están muy panzones Paso Lo bueno que yo Ni compadres Tuve tú Con razón Ninguno Mira la chule Mira la chule Ay pues Igual de cascarrabias Que la otra Y que tú Y que yo No 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 Tres años Tres años Hacen la diferencia Ya tres años Son dos ¿Cuántos? Nueve por tres Veintisiete Tres embarazos casi No No Que ponga el pelazo Así El tupé De paloma A ver Se va a ver también Más grande Mil veces la chule Sherin Diab Dice A Luis Miguel Se le prende Hasta con una caja De cerillos Mojada Con ese Todas Ay no Cállense Lo que me vine a enterar Será verdad O será mentira ¿Qué tú? Que a ver Uno piensa ¿No? A ver Quita ese mensaje A ver A ver Uno piensa A ver Si Luis Miguel Anda coqueteando Con todas Es porque Trae la testosterona Siempre a todo lo que da ¿No? Es lo que uno Debe de hacer Oye Filip Que casi ni le pone Jorge al niño Que está peor que tú Y que yo Y entonces ¿Para qué las quiere? Nomás Para tomarse fotos Ay no Fíjate Me enteré De una De una Anécdota Que una vez Traía una novia Así No de ahorita Ya tiene tiempo Así de estas De estas mujeres Espectaculares Que han andado con él Y entonces Este Se la Se la llevó Así como Junto con más gente ¿No? Pues se fueron a un yate Ya sabes que le encantaba Andar en el yate Este que tenía Y que fueron en el yate Y todo ¿No? Pero aparte no solos O sea Te digo Con más gente Siempre ¿No? Y entonces Este Que de repente Tú Filip Que Que la muchacha Pues andaba bien sexy Y así Pues bien emocionada ¿No? Pues estaba con Luis Miguel Y todo Bien guapo Y todo Ay pues que él agarraba Y decía Ahorita vengo Y La doña La doña ¿Cómo diría? ¿Cómo dice? Ahorita vengo Y se iba Y se encerraba En su En su camarote Ese Bien Bien grandote Una camota Que en size Y así Que a ver películas Y entonces La muchacha Y le tocaba Miki ¿Quieres que entre? Oh Estoy viendo una película ¿Cuál ves? Ay ¿Dónde me cortaron la pata? Eso lo veo Ve y ve Y ve películas Ya salía después A cenar O a comer Lo que fuera ¿No? Y entonces La muchacha Así más sexy Porque decía Ahorita ya No va a haber servicio Y entonces Que Que este Ya vete a dormir Que la mandaba a dormir Y que luego Se ponía Ay vamos a jugar Un rato Este pirinola ¿Vamos a jugar Pirinola Luis Miguel? Se jugaba Pirinola Todos ponen Y ya encargaba Su pirinola Y estaba jugando Ay pon 10 Pon 20 Pon lo otro Dolar y así ¿No? Y luego ya se hartaba Ahora vamos a jugar Botella A ver quién se daba Eso con quién Estaba con la botella Lo que te estoy diciendo Es real Porque van a decir ¿Cómo va a jugar Botella Luis Miguel? Pues juega botella Está bien bobo Cualquier una Se hartaba Tu Filip Y ya Vamos a tomarnos fotos Le decía la chamaca ¿No? A la muchacha Ya se tomaba fotos No sé qué A veces llegaban Los paparazzis Ay mucho amor Mucho romance Y todo Tomaban las fotos Bueno ya me voy a dormir Vete tú al otro camarote Y ya él se metía A su camarote Y cerraba su puerta Y se dormía No Así todos Todos No Y va a dejar A la mujer En otro lado Pues sí Que no Que no Que no se En todas mías Pues para la foto Yo creo Salió igual que yo Nomás somos Habladoras Fili Porque no No le ponemos Casi Entonces yo creo Nomás con Paloma Es lo mismo Pura foto Y ya Mejor si agárrate Al torero Ya ¿Para qué quieres Al otro? Al torero Dicen que ese video No deja una Ahora sí que no deja Una pa comadre Vamos a leer Sus mensajes Ahora sí Omar Dice Laurita Díaz ¿Te acuerdas Mi Gigi Que hace años Paloma Se peleó Con otra española Con un perfil falso Y ahí decía Que ella siempre Había sido El amor De la vida De Miki Creo que esto Lo comprueba Pues no lo Pero qué bueno Que nos dices Dice Yadira G Dice La chula No tiene La elegancia De Paloma Así de sencillo ¿Por qué? Porque la Porque la elección Así de sencillo ¿Por qué la elección De Luismi? Pero es que Son Son personalidades Diferentes Pero pues sí La chula Es la chula Dice Ana PRZ La novia Del torero Es mucho más Joven Que Araceli Y es hermosa No creo Que la quiera Cambiar el torero Ya estamos Negociando Hermano Ay Dios Juanita Paricio Dice Ah que rey Cucaracho Salió 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 peligroso El rey Cucaracho Ay no Ahora dice Mari Carmen Vargas Oye Filip Que tan cierto Es que eres Padrino Del Roque Es tan fea Hermanas Raquelita Porque cantaba Filip Pues yo creo Que ni ella Dice Ana May Me estaba quedando Dormida Y hasta desperté Con Luis Miguel De la Doña No te duermas Hermana Vuelve a tus carnes Ana Guerrero Dice Pero el rey Cucaracho Ya ha de Disparar Balas de salva Que no Disparan Ese Licenciada Bruja Dice Araceli Es güera De rancho Se sofisticó Un poco Estando Con Luis Miguel Pero Es muy Bonita Lo que sabe Mucho Bueno Para que le hacemos Saltar Hugo Al final Ya anduvo Con las dos Una más Elegante Otra menos Elegante Como lo que Una más joven Otra menos joven Lo como sea Pero ya anduvo Con las dos Mira que listo Y nosotros Solas como perras Ya nos vamos Hermanitas Muchas gracias Gracias por haber estado Gracias Filipe Gracias a ti Mi George Y muchísimas gracias A todas y a todos ustedes Hoy no hay pijamada ¿Verdad George? ¿O sí? Hoy no Hoy no ¿Mañana? Mañana ¿Sí? Sí Mañana Ah Perfecto Entonces hoy Recuerden que no va a haber pijamada Pero mañana A las 8 de la noche Sí En el canal de Consalsa Por lo pronto Yo los espero A las 9.30 de la noche En el canal del Philip Oye Jorgito Les voy a platicar la historia Mira Este señor Yo no sé Que tanto sea realidad Y que tanto sea fantasía De toda su vida Porque como que a mí se me hace Que se le dio por la mitomanía A don Jaime Moreno Trae unas historias Mi George Pero unas historias Que tú dices No Pues salió igualito Que Marta Este Y Gareda Igualito Igualito Ya al ratito Les cuento De qué se trata Desde cuántos hermanos Tiene Y bueno Una cosa muy muy rara Muy extraña Toda la vida De don Jaime Moreno Ya les platicaré Al ratito Mi George Y les voy a decir Qué pasó Entre ella Y él Porque dicen Que él no quería Dicen Pero ya Cuando quiso ir más serrano Dijo Ay lo que me vine a echar Qué horror Bueno Oye pero De joven Estaba súper galán Y de ojito verde Y todo Era muy Y de ojito verde Y todo el rollo Pero bueno ya Ya les contaré al ratito Ahí los espero En el canal del Filip 930 de la noche Gracias Gorgito Pase un bonita tarde Buen provecho Cuídense mucho Besitos Y adiós ¿Y cuántos fuimos? Ni nos dijeron ¿Cuántos fuimos, Filip? Creo nomás Tú y yo Si hubiéramos hablado Por Whatsapp Fuimos Más de 25 mil personas Millorcho Muchísimas gracias 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 Solas, solas Como perras No estuvimos Les mando besitos Cuídense mucho Y esto fue En shock Gracias hermanitas Con salsa Gracias Bravo Servicios Ricardo Ricardo Gracias Bye bye Nos vemos mañana